Hola Géminis, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura. Ahora después voy a empezar por la lectura de Tarot y ahora después haremos una canalización con la bola de cristal. Te ha salido esta carta, rey de oro, significa personas importantes para ti, horóscopos de tierra, Géminis, algún Virgo, Capricornio, Tauro, la carta de la estrella, refleja tus sueños, Géminis. Algo por lo que tú estás soñando, algo que tú estás imaginando o alguien que estás soñando con esa persona. Quizá hay alguien nuevo en tu vida. La carta del cinco de oros junto al rey de oros. Hay una persona importante en tu vida, Géminis, pero hay una situación problema. Siento que puede ser que estés pasando una lucha con esa persona, que esa persona te esté dando algún problema actualmente, Géminis, o puede ser también un problema actual que tenga esa persona. La carta de la rueda te habla de un cambio, un cambio que es importante, un cambio en el que tú ya estás, me dice el guía, Géminis. Tú ya estás dentro de este cambio, pero hay algo que te falta, te falta algo. Tú estás soñando con algo para terminar de completar ese cambio. Fíjate, el nueve de espadas, sí. Hay algo que falta para que tú completes del todo ese cambio. Y siento que tiene que ver con el problema con esta persona. También para otros puede ser un problema económico. El rey de oros, para algunos Géminis, representará a personas de este horóscopo. Y para otros Géminis, puedes representar también tú mismo, pensando en el plano material, plano económico, alguna deuda que tengas, alguna carencia económica que no sepas cómo salir. Y la última carta, 6C, espadas. Ahora sacaré algunas más. Vamos a analizar la tirada. Yo lo que siento es un problema en sí que o bien es económico o bien tiene que ver con alguien que es esta persona. Vamos a hacer una canalización Géminis. Sí, dicen lo que ya es que la mayoría de Géminis lo que os estáis es enfrentando ante un problema, una situación problema con una persona. Y dicen que actualmente, ahora mismo tú no sabes cómo resolver ese problema. No sabes cómo salir de esa situación. Dicen que para algunos Géminis esa persona os está dando un problema, o sea, estáis en una lucha continua con esa persona. Y dicen que para otros Géminis no es una lucha continua con esa persona, sino que es alguien a quien queréis ayudar, alguien que está en un conflicto interno o un conflicto de lo que sea, pero tú no sabes cómo actuar. Me muestran, es curioso, me muestran, mira, me aparece ahora mismo la típica cara de un Buda. Hay, ¿sabéis esa? Es la típica cara de un Buda, de la estatuilla de Buda, en color dorado. Esa cara me aparece ahora mismo. Siento que puede ser para algunos de vosotros una clave de algo que esté relacionado con esa persona. El objetivo principal es el problema en sí, ¿vale? Para otros Géminis es un problema económico, pero para la gran mayoría yo siento que trata de alguien. Vamos a ver qué es lo que pasa con esa persona. Y vamos también a ver si fuera un problema económico, ¿vale? Vamos a empezar por ahí. Los Géminis que no sea una persona, sea un problema económico. Siete de espadas. Tienes una deuda también, o sea, ya no es solo que a lo mejor te haga falta economía, sino que tienes algo que pagar. La reina de bastos, nueve de oros, y el dos de copas. Hay un cambio que viene para ti, Géminis. Hay un cambio que viene para ti muy pronto, ¿vale? Dice lo guía que se dará ese cambio en este mes. En este mes de diciembre, ¿vale? Se dará ese cambio. Así que, Géminis, el problema en sí, si es económico, queda saldado. Si tú estás buscando trabajo, si tú, el problema que tienes es que no te llega a economía porque no tienes trabajo, te llega a trabajo, Géminis. ¿Vale? Vamos a ver los Géminis que sea el problema con una persona que os esté dando problema. ¿Vale? Y luego vamos a ver los Géminis que sea alguien por quien queráis ayudar, que sea vuestra pareja, vuestro familiar. Vamos a ver esa persona que le pasa contigo, Géminis. Uy, me ha saltado la carta de la muerte. Esa persona no acepta, Géminis, algo. Y ese algo que no acepta es una ruptura que tú tuviste con esa persona. Tú dejaste atrás a esta persona. Dejaste de lado a esa persona, ¿vale? Pero esa persona, dicen que no acepta todavía que tú la hayas dejado. Mirad la carta que ha salido atrás, que se ha quedado invertida. Cuatro de basto. Cuatro de basto habla de uniones. ¿Has tenido una ruptura con esa persona? ¿Tuviste una ruptura con esa persona? Pero esa persona no acepta que tú lo dejaras porque posiblemente fuiste tú la persona que diste el paso y lo dejaste. Caballo de bastos. La carta de la torre, efectivamente. Puede ser que haya un problema legal actualmente con esa persona, que esa persona te haya denunciado por algo, que tú hayas tenido que denunciar a esa persona. Aquí vuelves a tener reina de oro, personas de horóscopos de tierra. A ver, que no va a ser para todos, ¿no? Porque es una general, pero sí puede ser que la gran mayoría estéis en un conflicto con un Virgo, un Capricornio o un Tauro. Por ejemplo, la carta del carro, tú te has alejado de esa persona, te has alejado. También sale signo de Leo. Esa persona no acepta que tú lo dejaras, esa persona siento que es como ni contigo ni sin ti. O sea, esa persona, como tú no estás con él o ella, como esa persona no ha podido retenerte, esa persona ahora quiere como cortarte los caminos para que tú no sigas avanzando. Pero no cortarte los caminos en tema energético, no me refiero a eso. Siento que te está dando un problema, sobre todo legal. Puede ser que te esté diciendo no a todo, que no puedas acordar nada con esa persona. Si tienes algo pendiente de una separación, un divorcio, no puedes. A todo dice que no. Te debe dinero también. Me estoy oficiando con el incienso. Te debe dinero también. Gémenes, esa persona no te quiere pagar algo. O sea, que aquí puedes tener también el doble problema. Problema económico, problema con alguien de tierra. Fíjate. Esa persona te va a pagar, Gémenes. Porque no puede. Es que se está... Mira, quiere evitar lo inevitable. O sea, es que no puede ser. No puede. Tú vas a salir de esa situación. Tú vas a quedarte encima de esa persona porque esa persona sabe en el fondo que tiene que pagarte. ¿Sabes lo que puede estar haciendo? Puede estar haciendo pasar tiempo. Vamos a ver los Gémenes. Que esté preocupado por alguien, porque sea familiar, sea hijo, por ejemplo, me dicen. Un hijo. Que sea vuestra pareja. Mira, esa persona puede estar, para alguno de vosotros siento que puede estar metido en algún tipo de conflicto. Que le esté pasando algo. Que tú quieras ayudarlo, pero que no sepas cómo actuar. Cinco de espadas. Aquí hay algo grave, Gémenes. Te pongo aquí la carta que la veas que no le dé el brillo. Aquí hay algo grave. ¿Qué pasa con esa persona, eh? O le está pasando a esa persona algo grave. Tiene un dolor extremo esa persona, eh. Tiene... Mira, la carta del juicio. ¿Vale? Vuelva a salir, eh... Mira, Gémenes. Yo te diría que esa persona, eh... Puede, el problema que tiene ahora mismo, se lo está creando alguien. O sea, está en un conflicto con alguien. ¿Vale? No siento que sea contigo, en este caso. Te iba a decir que esa persona está dándole vueltas en su cabeza, en su mente, a algo. Algo que no olvida, algo que no pasa página. Puede estar teniendo una tortura mental constantemente, esa persona. Siento algo psicológico aquí, eh. Seis de copas. Sí, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser que sea un hijo, para la gran mayoría de Gémenes. Diez de espadas. Esa persona puede haber pasado por una separación, divorcio recientemente, haz de espadas. Es su mente, es su mente, es un conflicto mental lo que tiene. Y rey de espadas. Esa persona, dice lo guía, esa persona necesita una sanación, Gémenes. Y necesita una sanación ya. Es necesario que te hable, es necesario que te cuente algo, es necesario que te diga algo porque dicen que no te lo ha dicho todo Gémenes. Hay algo más que contar aquí, eh. Eso también puede ser a la inversa, lo sabéis. Puede ser lectura espejo. Esa persona tiene un problema con alguien. Esa persona hay alguien que tiene en su vida que le está afectando, y mucho. Vale, puede ser otro familiar, puede ser su pareja, en caso que tenga pareja, puede ser una amistad, puede ser alguien que le está afectando. Pero dicen los guías que tengáis mucho cuidado porque en otros casos no es alguien, es algo, algo que esa persona está haciendo y le está afectando a sí misma. Entonces, miraros si esa persona no está consumiendo algo que le puede estar afectando. Si tiene alguna adicción a algo que es necesario cortarle. Bien. Yo hoy os dejo todos los mensajes, Gémenes. Vale. Hay un cambio que viene para vosotros. Dicen los guías que os diga esto porque la carta de la rueda ha salido en la lectura principal, la primera que he hecho. Dicen los guías que os diga que en los tres casos, personas que estáis preocupadas por la economía, el trabajo, la economía. Los Gémenes que estáis en conflicto con esa persona, los Gémenes que tenéis a alguien, a esa persona y es él o ella quien tiene un conflicto y tú quieres prestarle tu ayuda o necesitas ayudarlo. Dicen, necesitas ayudarlo. Bueno, te sientes como responsable, te sientes, no responsable porque a esa persona le pase algo que tú has hecho, no. Responsable me refiero porque te sientes porque puede ser que sea un hijo o hija del Gémenes y en ese caso tú te sientes con la responsabilidad de ayudarlo. Sientes que necesitas estar ahí. Dicen los guías que os diga en los tres casos, ¿vale? No solo en el primero, en los tres casos, os viene un cambio, Gémenes, os viene un cambio muy importante. En este mes, a mí me vuelven a repetir en este mes de diciembre, en este mes de diciembre a Gémenes le viene un cambio en todos los sentidos, ¿vale? Eso sí, el cambio trata de o bien alejaros de alguien, de alguien que se está creando ese conflicto, o bien alejar a esa persona que tiene conflicto de alguien en los segundos casos que miramos, ¿vale? Y en el caso económico, siento que hay un cambio de lugar para muchos de vosotros. Por eso sale esta carta, porque te marchas a otro lugar. Bueno, Gémenes, aquí os dejo con vuestra lectura. Os recuerdo que os dejo, lo recuerdo siempre, os dejo en la caja de descripción. Si clicáis en el título, se abre la caja de descripción. Ahí tenéis los dos canales más, ¿vale? En los que participo y mis redes sociales. Gémenes, nos vemos en la semana siguiente.